En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a la presente emisión de su noticiero que pasa en la alianza con Balance Informativo. Quien les saluda, Dayrin de Pablos. Y de inmediato comenzamos con las noticias. El Papa Francisco condena el vil secuestro de 317 adolescentes en Nigeria. Esta semana, un hecho dantesco ocurrió cuando hombres armados irrumpieron este viernes en los dormitorios de un instituto femenino del estado de Sanfare en el noreste de Nigeria y secuestraron a 317 jóvenes estudiantes. La información fue confirmada por la policía estatal a través de un comunicado. La policía del estado Sanfara, en colaboración con los militares, ha comenzado una búsqueda conjunta y una operación con el objetivo de rescate a las 317 estudiantes secuestrados por bandidos armados en la Escuela Femenina de Secundaria Gubernamental de Ciencias de Hangebe, asegura el comunicado. La escuela avergaba a unas 400 estudiantes en el momento del secuestro. Sadi Kawaye, profesor de la escuela, aseguró a la agencia AFP que había más de 300 niñas desaparecidas. Este hecho de rechazo mundial llevó a que el Papa Francisco condenara el hecho este domingo en el Angelus que realiza en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Colombia abrió centro para atender migrantes venezolanos cerca de Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, entregó el sábado el Centro de Convivencia Solidario Transitorio para Migrantes en el municipio de Yopal del departamento de Casanare, ubicados a unos 335 kilómetros de Bogotá. Este tiene como objetivo servir de resguardo para los venezolanos que huyen del país, un espacio que responde a necesidades de resguardo, atención y ayuda humanitaria a los hermanos venezolanos que huyen de su país y una demostración fehaciente de solidaridad. Explicó que este nuevo albergue será un lugar seguro, cómodo y que dispondrá de un servicio de aseo para los migrantes. Además, dijo que el centro está en la capacidad de recibir ayuda humanitaria. Duque criticó la mala gestión de la migración venezolana por parte de otros países. Afirmó que este tipo de problemáticas se resuelven con solidaridad, responsabilidad y recursos. El gobierno del presidente Joe Biden no tiene prisa por levantar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, pero consideraría suavizarlas si Nicolás Maduro toma medidas de fomento de la confianza que demuestren que está listo para negociar seriamente con la oposición, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Al señalar que es poco probable que el nuevo presidente de Estados Unidos afloje los tornillos de Venezuela en el corto plazo, el funcionario enfatizó que las sanciones existentes tienen suficientes disposiciones especiales para permitir envíos de ayuda humanitaria para permitir a los venezolanos hacer frente a las dificultades económicas y la pandemia del COVID-19. Pero el funcionario hablando bajo condición de anonimato, dijo que el gobierno socialista de Maduro ha estado impidiendo activamente la entrega de asistencia humanitaria. Esto sugiere que por ahora Biden esté preparado para cumplir las sanciones específicas, incluidas las sanciones paralizantes del sector petrolero impuestas por el expresidente Donald Trump, a pesar de que no logró forzar a Maduro a abandonar el poder. Encuentran en Colombia una lagartija única en el mundo desaparecida desde hace 17 años. Elson Meneses, biólogo en el departamento de Santander, Colombia, encontró una lagartija que no se veía desde hace 17 años. La anadia bumanguesa cayó en sus manos desde un árbol. Esta especie lleva desaparecida 17 años desde la primera vez que se descubrió que fue en el 2004 y hasta entonces nunca hemos tenido registro de ella. Ahora en unas obras que están realizando por la vía barranca en el municipio de Lebrija fue encontrado este ejemplar. Dijo, señaló que los trabajos realizados en alturas de 1.000 y 1.500 pies sobre el nivel del mar, el cual es el hábitat de este animal, ocasionaron que se trasladara hacia otras zonas. La anadia bumanguesa es un reptil que se distribuye desde Centroamérica hasta Suramérica. Colombia es el país con mayor cantidad de especies de este género, señaló Meneses. También indicó que de las 19 especies, 11 se pueden encontrar en Colombia. Ahora, lo que argumentan los biólogos colombianos es que la especie regresó a su antiguo ambiente por la pandemia, ante la ausencia del ser humano por la cuarentena social. Los expertos emitieron una petición a la Corporación Ambiental de Santander con el objetivo de que organice un equipo para el resguardo de este animal. Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso, entramos en materia nacional. Inicio del espacio publicitario. Como toda buena siembra, esta nació con raíces fuertes, directo del corazón a cada rincón de la región. Con cada visita, nace una experiencia. En cada producto se empaca calidad y satisfacción. Un nuevo concepto que nació en Venezuela para hacerse grande. La fundadora Supermarket en sus dos sedes, la fundadora Mayorista y la fundadora Distribuciones. Parte del grupo empresarial La Fundadora. Tu nuevo concepto. En AME Asistencia Médica, tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica, nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica, afíliese a la tranquilidad. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Mirasol Restaurán en el Hotel Mirasol, en la avenida intercomunal Alí Primera. ¿Te gusta el servicio de repuestos de Solution Express? ¡Atención! Pues ahora es mucho mejor. Ya somos Tienda Física. Especialistas al mayor y detalle en repuestos originales o reemplazos de las mejores marcas para tu vehículo Toyota, Chery y General Motor. Además, todo en lubricantes y accesorios. Precios de promoción permanente y excelente atención. Seguimos ofreciendo búsqueda de repuestos multimarca a nivel nacional. ¡Visítanos en Calle Falcón, entre Palmas y Talavera, a 100 metros del 6 CPC! 0412-657-1603. El contacto directo con Solution Express. Ahora en Tienda Física también. Solución a su alcance. Frutas y Hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y Hortalizas Santo Niño, al final de la avenida Bellavista, frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y Hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento. En sus dos direcciones, final de la avenida Bellavista, frente a la placita y en Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes, con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Porque somos creyentes de la pizza. Chuylios Pizza te brinda el mejor servicio delivery de la ciudad, con entrega rápida y segura. Y además de nuestras inigualables pizzas, también te brindamos pollo a la bróster o pollo asado. Solo llama al 0424-676-5851, de lunes a domingo, de 12 del mediodía, 8 de la noche. Y te llevamos a la puerta de tu casa nuestros exquisitos platos, o puedes visitarnos en nuestras dos direcciones. Avenida Jacinto Lara, Hotel Congor Suite, no en la calle Comercio de Caja de Agua, antiguo paso largo. Y disfruta de la mejor pizza de la ciudad. Chuylios Pizza, creyentes de la pizza. Y la luz se hizo, sí, porque en la puerta a Barabén está la tienda de iluminación y electricidad más completa de la ciudad. Grup HC Services, todo lo que necesitas en materiales eléctricos, conmutadores, transformadores, reflectores, kits de cintas multicolores, instrumentos de medición y mucho más. Grup HC Services, síguenos en nuestras redes sociales o comunícate con nosotros. Ubícanos en la calle Buenos Aires, entre General Riera y Ollarbines, diagonal a Cauchos Los Olivares. Grup HC Services, brindamos luz a tus ideas. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Continuamos, entramos en materia nacional. Presidente Maduro emite que la política arancelaria tiene que ser para favorecer el productor nacional. La política arancelaria tiene que ser exactamente para favorecer el desarrollo nacional, cada vez más. Y tiene que ser cada vez más detallista, más específica. Cómo favorecemos al productor nacional. Cómo favorecemos a los productos hechos con calidad en Venezuela. Sustituyendo definitivamente las importaciones, sobre todo en la etapa de guerra económica extrema que llevó el gobierno saliente de Donald Trump a nuestro país. Ese cambio de modelo, esa mudanza de modelo, del modelo rentista, cadivista, dependiente, petrolero, fue forzada a entrar al modelo productivo nacional. Y necesitamos una política de aranceles que favorezca el desarrollo nacional. Eso se lo encargo a la vicepresidenta ejecutiva que está trabajando este tema de cerca. Igualmente el tema de las zonas económicas especiales. Hemos hecho esfuerzo. Pero hasta ahora no han sido los fructíferos y exitosos que necesitamos. Salvo un poquito en Falcón, Víctor Clar. ¿Dónde está Víctor Clar? Líder revolucionario de la juventud y del pueblo de Falcón, Víctor Clar. Gran líder de nuestra región falconiana. Falconiano de puro cepa. Salvo allá en Paraguay, un poquito. Pero no es la idea. Las zonas económicas especiales es un concepto para el desarrollo integral, industrial, científico, tecnológico, financiero. Financiero, de las criptomonedas y mucho más. Nos hemos avanzado. Seamos autocríticos. Asamblea Nacional debatirá en marzo la ley de zonas económicas especiales. La Asamblea Nacional en el mes de marzo inicia la discusión de la ley de zonas económicas especiales y es la oportunidad para retomar el impulso de las zonas económicas especiales. La zona económica especiales de la Guaira, por ejemplo. Tengan cuidado allá, no brinques tanto, cuidado. Peligro allá, las muchachas están emocionadas en la Guaira con su zona económica especial. Por ejemplo, por ejemplo, es una gran oportunidad para el debate, para la acción. No se trata solo de hacer un marco regulatorio, una ley, sino que la ley sea de carácter programática. Y de ahí surjan, señora vicepresidenta, vicepresidente de Economía Taret, compañero. De allí surjan las líneas maestras para el desarrollo verdadero y real en esta nueva etapa de las zonas económicas especiales, que son un componente fundamental del modelo post-rentístico. ¿Verdad? Lo tenemos claro, ¿verdad? El pasado sábado fue capturado el homicida de las dos jóvenes en Turén, Estado portuguesa. Una llamada de su esposa al 6CPC delató el sábado 27 de febrero a Nelson Antonio Torrealba Saavedra, acusado como autor de los asesinatos de Eliannis Andreinas Martínez, de 17 años, y Eduarlis Falcón, de 20 años, registrados en Turén, Estado portuguesa. Para dar con el supuesto homicida, los funcionarios habían instalado un centro de operaciones en un club de la población de La Misión, municipio Turén, a donde llamó la mujer para dar información sobre su esposo. El hombre se encontraba en el río Las Marías de Turén y fue capturado aproximadamente a las 4 de la tarde del sábado 27 de febrero. Aparentemente se había ido a ocultar en ese lugar por la presión de su mujer. Otra versión afirma que buscaba ahorcarse en el sitio. De acuerdo con lo informado por fuentes policiales vinculadas a la investigación del caso, Torrealba es un aparente trabajador del campo que tiene 38 años de edad, con antecedentes por un delito sexual y que está residenciado en la misma población, donde cometió la agresión sexual y los asesinatos de las jóvenes. El hombre fue interrogado por horas hasta confesar sus delitos. Los funcionarios del 6 CPC lograron colectar evidencias importantes en varios lugares de Turén, como la bicicleta que conducía Eduard Liz Falcón cuando salió de su vivienda, aproximadamente a las 7 de la noche del lunes 22 de febrero, cuando desapareció y fue posteriormente estrangulada. Además, la policía científica consiguió los dos teléfonos celulares que llevaba consigo Elianis Martínez, el suyo y el de su mamá, en el momento en que también fue sometida, violada y asesinada, un día antes que Eduard Liz, el domingo 21 cuando retornaba a su casa tras acudir a una iglesia evangélica. La aprehensión de Torrealba fue revelada por el fiscal general de la República, Taren William Saad, a través de su cuenta en Twitter. Allí lo señala como el responsable del atroz, ultraje y homicidio serial de las jóvenes. El hombre fue trasladado desde la misión hasta la sede de la delegación municipal del 6CPC en Acarigua. En las próximas horas serán imputados por femicidio agravado delito de pena máxima en la legislación penal venezolana. Tras la aprehensión del sujeto autor material, las autoridades policiales y representantes del Ministerio Público dieron con la ubicación de un segundo hombre, de nombre Alexis Bonilla, quien fue señalado por un testigo de haber estado en los lugares donde se encontraban los cadáveres de las jóvenes. Precisaron las autoridades que Bonilla está siendo interrogado y las investigaciones continúan para comprobar o descartar su participación en estos crímenes. Nuevamente vamos a una pausa. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de Instagram por falconiatv y balanceinformativo.be. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Está de regreso el sabor a Punto Fijo. Punto Arepa, el sitio ideal para disfrutar en familia con los amigos. Punto Arepa abre de nuevo sus puertas para ofrecerles las más apetitosas arepas rellenas. Empanadas, cachapas, pizzas, suculentos almuerzos, cenas para el gusto más exigente y nuestra especialidad. Las muy pedidas sopas de res, pollo y mondongo. Punto Arepa, el punto fijo del sabor. En la Avenida Rafael González frente a Pan Caribe. Siempre a sus órdenes. Panadería y pastelería Mirasol. En la ciudad comercial Las Virtudes ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y pastelería Mirasol. Un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella. Te espera en la Avenida Ollarbides de la Puerta Maravén frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella. Siempre cerca de ti. Toda la frescura de los Andes venezolanos en tu hogar. La Casa de las Hortalizas trae las frutas más dulces. Legumbres y verduras más frescas para que las lleves a precios súper bajos. Al mayor o al de tal. La mejor calidad de en hortalizas y frutas lo consigues en la Casa de las Hortalizas en Caja de Agua. Y ahora también te esperamos en la Avenida Principal de la Pedro Manuel Arcaya. Y la luz se hizo. Sí, porque en la Puerta Maravén está la tienda de iluminación y electricidad más completa de la ciudad. Grupo HC Services. Todo lo que necesitas en materiales eléctricos, conmutadores, transformadores, reflectores, kits de cintas multicolores, instrumentos de medición y mucho más. Grupo HC Services. Síguenos en nuestras redes sociales o comunícate con nosotros. Ubícanos en la calle Buenos Aires entre General Riera y Ollarbides. Diagonal a Cauchos Los Olivares. Grupo HC Services. Brindamos luz a tus ideas. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión estelar. Venezuela registra 377 nuevos casos de COVID-19 y tres fallecidos. Bueno, presidente, sobre los casos de hoy, tenemos a nivel comunitario 348 casos. El primer estado que registra más casos el día de hoy es el estado Zulia, con 91 casos. La Guaira, como usted acaba de decir, Caracas y La Guaira están repuntando y crecieron además en esta semana. La Guaira con 64 casos y Caracas con 54 casos. Ya estamos en articulación con la alcaldesa y con el jefe del distrito capital. Fíjese que las parroquias que tienen mayores casos, cantidad de casos, es el barrio, es la parroquia Catia, Altagracia, Caricuao, Coche. Estamos haciendo llamadas especiales a estas parroquias para que las ASIC, las bases de misiones, todos los que son el programa y la misión Barrio Adentro, también estén muy activados. Todo el poder popular organizado debe activarse en estas parroquias porque debemos cuidar que no se venga un brote importante. A esos 348 casos comunitarios, presidente, le sumamos 29 casos importados el día de hoy procedentes de República Dominicana, Panamá, México, Turquía y Colombia. Colombia también. Bueno, casi todos los casos importados de Venezuela, el 80% son de Colombia. Sabemos la crisis que atraviesa. Igual Brasil. Brasil tiene hoy una de las variantes del COVID-19 más peligrosa. Brasil ya se declaró en confinamiento. Hay una situación particular en Brasil que nos lleva a nosotros a tomar medidas especiales en la frontera con el sur. Bueno, en total, presidente, un número muy importante que tiene Venezuela es el 94% de pacientes recuperados, que es lo que permite que apenas tengamos 6.557 casos activos. Y finalmente, presidente, debemos informar de tres fallecidos en las últimas 24 horas, que siempre nos duele. Ayer usted lo dijo, un homenaje, bueno, a nuestra cultura estrella Zanoja. Lamentablemente perdimos a esta extraordinaria compañera del Estado Miranda. También perdimos una mujer de 48 años del municipio Libertador de la parroquia San Pedro, atención Caracas. Y un hombre de 45 años del Estado Apure. Tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo. Allí el Ministerio del Poder Popular para la Salud garantizando que los tratamientos lleguen a todo el territorio nacional. Maduro anuncia que las clases presenciales iniciarán en abril con medidas de bioseguridad absoluta. Me ha propuesto el profesor Aristóbulo Isturi, y yo lo he aprobado, iniciar la modalidad de clases presenciales en el mes de abril. En el mes de abril en Venezuela empiezan las clases presenciales con bioseguridad extrema, absoluta, al detalle. Por eso vamos a hacer un gran esfuerzo en marzo para vacunar a maestras y maestros. Y bueno, un gran esfuerzo de educación, ¿verdad? De motivación en padres, madres, representantes, para que los niños, niñas y jóvenes, bueno, vayan adoptando medidas permanentes de cuidado. Venezuela sí puede hacerlo con bioseguridad en abril. Se reinician las clases presenciales porque empieza el tercer laxo a nivel de los liceos, para que los muchachos y los liceos se reencuentren. Y las muchachas, todos los liceos, para que se reencuentren con sus profesores, profesoras, para que los niños y niñas se reencuentren con sus maestros y maestras. ¿Verdad? Como lo he dicho, eso lo vamos a hacer en los siete días de flexibilización. Y luego vienen los siete días de cuarentena radical. Y vamos a combinarlo. Esa es la post-pandemia. La estudiante de fisioterapia fue asesinada por su novio en Caracas. La estudiante de fisioterapia María José López fue asesinada apuñalada por su novio Edison Pereira. La madrugada de este domingo, 28 de febrero, en el apartamento del agresor, ubicado en la California, municipio Sucres, Caracas, según declaraciones de los familiares del hombre. Pereira, de 22 años, y la joven asesinada de 23, cumplieron siete años de relación amorosa en enero. López vivía en San José de Petare, pero acostumbraba a quedarse en la casa de Pereira los fines de semana. Fueron algunos familiares del asesino los que alertaron las autoridades del crimen, lo que ocurrió después de escuchar que Pereira se iba de la casa. Al salir de sus habitaciones para averiguar qué había sucedido, escucharon una discusión. Se encontraron con el cadáver de la joven en una de las habitaciones. En medio de su consternación, parientes de López difundieron fotografías del victimario por redes sociales y pidieron a quien lo viera informar a las autoridades sobre su ubicación. En las redes sociales, de ambos jóvenes abundan fotografías en las que aparecen juntos y mensajes de amor que se dedicaban. Familiares del agresor dijeron al cuerpo policial que de vez en cuando discutían en la casa de él, pero nunca fueron sucesos para alarmarse. Hasta ahora el motivo del homicidio no está claro, pero se conoció que la joven quería poner fin a la relación de siete años que mantenía con él, por lo que la invitó a su casa para discutir la decisión. Nuevamente vamos a una pausa. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de Instagram por falconiatv y balanceinformativo.be. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos el sitio perfecto para tus compras del hogar, celebraciones y compartir. Somos Grupo Besada. Te brindamos mucho más y mejor, haciendo que tus compras sean un verdadero placer. Espacios amplios y confortables repletos de una variedad de productos nacionales e importados, donde encontrarás todo lo que necesitas acompañado de la atención inigualable. Por eso, pensando en tu comodidad, siempre habrá un Besada muy cerca de ti. Somos Grupo Besada, el de todos tus días. Oxilago.fijo especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Las frutas y verduras más frescas, la atención más cordial y los mejores precios, solo los encuentras en Frutas y Hortalizas Punta Cardón. De los Andes a tu hogar, porque una sana alimentación es importante para nuestra salud. Hortalizas Punta Cardón, todos los días, las mejores ofertas en todos nuestros productos. Te esperamos en Hortalizas Punta Cardón, calle principal de Punta Cardón, frente a la plaza. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro frescura, comodidad, calidez y mucha atención. ¡Súper Bodegón Hermanos Gubella, del lado de mi familia! Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida intercomunal Alí Primera. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Porque tú lo pedías. Ahora Suculenta Paraguaná te invita a su nuevo café bistró en la Policlínica de Especialidades. Un lugar acogedor, moderno, para disfrutar entre amigos de un exquisito café, acompañado de deliciosas tortas, o si prefieres desayunos criollos, empanadas, tequellos, suculentos almuerzos, pizzas y hamburguesas, minutas, snacks, y la incomparable atención y calidad que nos caracteriza. Suculenta Paraguaná, ahora también anexo a la Policlínica de Especialidades. Abierto de lunes a viernes, de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde, y sábados de 7 y media a 3 y media de la tarde. Suculenta Paraguaná Café Bistró, otra sana adicción. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Continuamos, entramos en el ámbito regional. Punto Fijo cumplió 51 años de vida municipal en medio de una pandemia con servicios públicos colapsados. La preocupación hoy, entre las tantas que agobia a los habitantes de Punto Fijo, es el colapso de los servicios públicos en plena pandemia de COVID-19. Desde hace años, los habitantes de la Europa Aguanera padecen una crisis de servicios públicos, siendo el suministro de agua uno de los que más fallas presenta debido a la falta de inversión y mantenimiento. No es el único servicio que colapsa en Punto Fijo. Las interrupciones en suministro eléctrico se suman a las múltiples fallas que afectan, en menor o mayor medida, la rutina diaria de los habitantes de Punto Fijo. El alcalde Alcides Goitia invitó a todos los habitantes de Punto Fijo a seguir luchando y aportando ese granito de arena para que esta ciudad sea una metrópolis. Hoy, un día especial para todos los carihuanenses, dado que conmemoramos un año más de vida municipal, agradeciéndole, por supuesto, eternamente a don Rafael Estaba. Venimos de hacer la ofrenda floral, rendirle honores allí a don Rafael, y ahí donde está su familia, también sembrada ahí en la plaza que lleva su nombre. Hoy, de verdad, nos sentimos bien orgullosos porque un año más de esta hermosa ciudad, y de verdad, bueno, siempre nos sentimos complacidos, bueno, de brindarle y hacer estos honores a nuestra ciudad, e invitamos, pues, a todos los que vivimos acá y a aquellos que nos visitan, bueno, seguir luchando y colocando ese granito de arena, ese ladrillo más para que esta ciudad sea una metrópoli como la hemos soñado, como la hemos querido, como la hemos deseado. De manera que hoy, de verdad, esa es la invitación, ese es el regalo que le pido yo a nuestros vecinos y vecinas, a todos que de verdad queremos esta ciudad, empresarios, comerciantes, más de casa, estudiantes, bueno, el poder popular, a todos, porque sigamos construyendo esta ciudad, querámosla, queramos esta ciudad como yo la quiero, como yo la amo, y así, pues, podemos hacer en un futuro no muy lejano la ciudad que siempre hemos pregonado, la ciudad que siempre hemos soñado, la ciudad que de verdad queremos mostrarle a todo el occidente del país, a todo el país, y por qué no, más allá de nuestra frontera. De manera que, bueno, esa es la invitación, 51 años, y que sigamos luchando para tener mejores condiciones de vida. El presidente de Fundefal, licenciado Abel Petit, informó de estar trabajando en varios proyectos para la masificación y desarrollo deportivo. Bueno, luego la rueda de prensa, una rueda de prensa bien nutrida, con la presencia de la mayoría de los reporteros gráficos y periodistas que hacen vida aquí en el CNP Paraguaná, estuvimos hablando un balance sobre todo lo que son las políticas deportivas direccionadas por el presidente Nicolás Maduro, por parte del ministro Melvin Maldonado, y en nuestro estado por parte del gobernador Víctor Clar, en el marco, bueno, ahora como autoridad regional del deporte que fui designado el primero de febrero, estamos trabajando, bueno, en varios proyectos en cuanto a masificación, desarrollo, el tema organizativo, el tema de clubes, en el marco de la organización para la elección de, en feliz término, a más tardar para el mes de junio, de todas las asociaciones que hacen vida en el estado falcón deportiva, de las diferentes disciplinas, y bueno, podemos entonces, queremos felicitar en la mañana de hoy a la niña, a la joven, Nicolás León, que fue electa reina del deporte aquí en nuestro municipio de Cariruana. Es importante ese impulso que se está dando al deporte a través del gobernador Víctor Clar, del rescate, a pesar de tiempos de pandemia, de crisis, de sanciones, pero también, digo, mucha voluntad de trabajo, el gobernador viene rescatando algunos espacios deportivos de gran envergadura, como lo es el estado de independencia de Coro, en este momento está haciendo inversiones importantes en cuanto al Fenelón Díaz de Punto Fijo, en la adecuación de la entrada en vigencia e inscripción formal del equipo héroe de Falcón por parte de la gobernación del estado, en convenio con la empresa privada, la empresa Texca, y donde debemos resaltar los trabajos en cuanto a reparación y adecuación del tabloncillo, iluminación con luces LED internas y externas, además adecuación de los camerinos, de los baños, entre otros espacios de interés del Fenelón Díaz, así como el plan de recuperación que viene con el gimnasio de lucha Peñaguili. José Armando Arcaya, orador de orden, hace un llamado a la colectividad que habita en Punto Fijo a cuidarla y que se trabaje en unión. Aquí estamos en este recinto cultural, primero de la península de Parabonay, que está en el estado de Falcón, cumpliendo una invitación cordial de la comisión que se encarga todos los años de preparar el cumpleaños de nuestra ciudad de Punto Fijo. Son 51 años, 51 aniversario de esta ciudad, hemos venido a homenajearla con nuestro sencillo y humilde mensaje, reconocimiento a las autoridades anteriores, a las presentes y a las que vendrán también, hablando de lo que Punto Fijo tiene y de lo que Punto Fijo merece y debe tener, sobre todo haciendo un llamado muy sincero a la colectividad de los que habitamos aquí para que cuidemos nuestra ciudad. Hay veces que vemos que hay mucha indolencia por parte, no solo de las autoridades, de quienes habitamos aquí en Punto Fijo. Por ejemplo, vemos que botamos basura a la calle, desperdiciamos el agua, para ponerse solamente dos ejemplos. Entonces, una ciudad se construye con la rectoría del gobierno municipal, regional o nacional, hablando también del país, y públicamente con la actitud que asumamos cada uno de los que aquí habitamos. De modo que mi recomendación en este día tan maravilloso, aparte de agradecer esta diferencia que me han brindado, que no la esperaba, es que sigamos trabajando en unión, que demos las diferencias políticas a un lado. La política es una ciencia, como yo lo digo en mi discurso, pero hay que saberla aplicar, hay que saberla entender, hay que valorarla, hay que aplicar las cosas buenas en la política. Hay políticos de oficio, y hay oficios que están hechos por los políticos. Así que hoy mi mensaje a este pueblo de Paragonal, y especialmente de Punto Fijo, es que nos unamos para resolver nuestros problemas al lado de las autoridades que estén ahora presentes y más tardes en otras. Muchas gracias. Nuevamente vamos a una pausa. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de Instagram por Falconia TV y balanceinformativo.be. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Vinimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Vinimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo las virtudes puede ofrecerte. Vinimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Vinimarket. Ferretería Angelo. El mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Angelo. No des más vueltas. En Ferretería Angelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Angelo. Y por los precios, ni te preocupes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Angelo. Urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido. Te espera en la avenida intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar. Carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la avenida intercomunal Alí Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. ¿Te gusta el servicio de repuestos de Solutions Express? ¡Atención! Pues ahora es mucho mejor. Ya somos tienda física. Especialistas al mayor y detalle en repuestos originales o reemplazos de las mejores marcas para tu vehículo Toyota, Chery y General Motor. Además, todo en lubricantes y accesorios. Precios de promoción permanente y excelente atención. Seguimos ofreciendo búsqueda de repuestos multimarca a nivel nacional. ¡Eso! Visítanos en calle Falcón, entre Palmas y Talavera. A 100 metros del CICPC. 0412-657-1603. El contacto directo con Solutions Express. Ahora en tienda física también. Solución a su alcance. El contacto directo con Solutions Express. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falcón y A. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. El gobernador Víctor Clar, junto a la Mesa de Trabajo Técnica de Agua, permanece trabajando en el Centro de Distribución e Información Aliprimera de Hidrofalcón para la mejora de este servicio. Bueno, aquí estamos el día de hoy, esta tarde, en el marco del aniversario también para la ciudad de Punto Fijo, quisimos que la hidrológica pudiera mostrar una realidad distinta de esta estación, que por años ha sido la estación fundamental de distribución de agua de la península de Paraguaná, de la ciudad de Punto Fijo, pero que también por años tuvo una imagen que terminó la población viendo que el problema del agua era aquí, cuando realmente aquí es un centro estratégico que debe ser, además de la distribución del agua, una vitrina de la hidrológica para toda la península de Paraguaná. Y en ese sentido, hoy la hidrológica muestra con un resultado, con un esfuerzo importante, otra cara, otra realidad de una estación que lejos de ser un llenadero, tiene que ser un centro escuela, un centro de distribución y un centro de trabajo y de formación de la hidrológica, con la comunidad, con los niños y con sus trabajadores para hacer un modelo de una estación que va a marcar un antes y un después en la realidad de la hidrológica falconeana, de hidrofalcón, de la situación del agua en la península y me complace ver hoy los avances importantes que se han hecho, no nada más, en el asfaltado nuevo de las vías internas, en la iluminación, en la señalización, en los rescates de los espacios, la dignificación de los espacios, de aclimatización, de áreas nuevas para los trabajadores, salón de reuniones, las salas de control, de respaldo eléctrico, de trabajo en toda y cada una de las tuberías principales, que ya hoy no es un botadero ni es un llenadero con anarquía, sino empieza a verse un orden integral, un manejo adecuado de las buenas prácticas que deben regir a la hidrológica y que hoy podemos decir que este centro pasa a tener otra dimensión, otro reflejo del trabajo que tiene que seguir mostrando la hidrológica en su recuperación. Felicito al compañero Andrés Maldonado, a todos los trabajadores y trabajadoras de la hidrológica porque era un clamor que este centro de distribución mal llamado llenadero pueda volver a ser un centro estratégico de operaciones de la península de Paraguaná. Habitantes del sector La Pastora denuncian la falta del sustento del servicio de agua tras tres meses sin el vital líquido. Nuestra problemática es el agua, por supuesto, y quedamos a la espera de reactivación del suministro de agua nosotros cuando en el cronograma nos tocaba y hubo una información de que se rompe un tubo y que iban a continuar después que la reparación continuar con el suministro de agua potable para nosotros, el cual no fue así. Ahora nos están informando que van a empezar de nuevo con el cronograma del agua hacia Maravén, cuando nosotros nada más tuvimos cuatro horas de agua en casi tres meses que no tuvimos el servicio. Acompañado de acá de unos vecinos del sector, queríamos hacerle la consulta al ingeniero Maldonado de qué ha pasado con respecto al suministro de agua por tubería hacia este sector, no solamente el sector de La Pastora, también aledaño tenemos la comunidad de San Rafael, Creolandia, El Cardonal, 4 de Febrero y de verdad no vemos respuesta. En un principio se habló de que había una ruptura en la tubería de la avenida intercomunal de La Primera, se reparó, se comenzó el suministro, pero luego cuando tocó el sector hubo otra ruptura por la parte de los embalses, por la sierra, pero no sabemos entonces al fin y al cabo cuando se iba a reanudar el servicio hacia acá, hacia este sector. Resulta que ya se comenzó, se reanudó, pero hacia el lado del municipio Carirubana, en la parte de la zona de la organización de las virtudes. Entonces, ¿para cuándo? No tenemos respuesta, se le escribe por Instagram, se le escribe por todos los medios, Andrés Migente, una gota cuenta, pero ¿hasta cuándo este cuento? Necesitamos que esta comunidad tenga una respuesta de cuándo se le va a dar el suministro de agua por tubería. Y bueno, ya estamos aquí un poquito por el tema de que tenemos tres meses sin agua. En estos días hicieron un intento de lanzarnos el agua y no demoró creo que ni dos horas, con la excusa de que se había roto un tubo y ya comenzaron a poner agua en otro sector, o sea que ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar permitiendo que esto nos siga sucediendo acá en el sector? Vecinos de Coro impidieron expropiación de apartamentos por el Ministerio de Hábitat y Vivienda Vecinos del urbanismo Doña Rosa, en Coro, municipio Miranda, el estado Falcón, impidieron que una comisión de la Gran Misión Vivienda Venezuela del Ministerio del Poder Popular de Hábitat y Vivienda expropiara y desalojara 14 apartamentos ubicados en las tres torres que comprenden el conjunto residencial. La acción interpuesta por la comunidad de este conjunto residencial ante la arremetida de la Comisión Ministerial, quienes se hicieron acompañar por funcionarios de la Policía de Falcón, activó a otros vecinos quienes no permitieron que violaran cerrojos y puertas de estos apartamentos. Los funcionarios que alegaron que las residencias estaban vacías debieron ofrecer explicaciones a la abogada María Madrid de la Defensoría Pública, quien asistió a los propietarios de los apartamentos que pretendían ser violentados. En un video grabado por los mismos habitantes del urbanismo Doña Rosa, se pudo apreciar cómo no permitieron la entrada de los funcionarios policiales a los apartamentos, mientras la asistencia jurídica explicó a la comisión que la construcción de este conjunto residencial fue un asunto compartido entre la empresa privada a través de la constructora JCA y el Estado venezolano. Los propietarios de los apartamentos que pretendían ser desalojados señalaron que los mismos están cancelados y que tienen cuatro años esperando los títulos de la propiedad. Argumentaron la Comisión de Hábitat y Vivienda que la contrastista JCA solo está a la espera de la protocolización de los documentos de propiedad. Una ola de expropiaciones e invasiones a la propiedad privada se ha venido registrando en la ciudad de Coro desde el mes de enero del 2021, cuando personas afectadas intentaron invadir un urbanismo privado y una residencia, lo que fue rechazado por el gobierno de Falcón. La acción emprendida por la Comisión del Ministerio de Hábitat y Vivienda en Coro no encontró el rechazo por parte de las autoridades regionales 24 horas después del hecho. Falcón recibe séptima donación de insumos médicos y de bioseguridad. Gracias a las políticas que preside el gobernador Víctor Clark y las mesas de trabajo que se realizan en el Estado Mayor para el COVID-19, en lo que va de año estamos recibiendo la séptima llegada de insumos médicos para tres hospitales de la entidad y así fortalece la proactividad de estos centros de salud. También se residen antibióticos, terapia y equipo de bioseguridad para el personal que atiende a los pacientes de COVID-19. También se mencionó los abordajes que se realizan en el Estado, el cual han ayudado a contener el virus y da como resultado que hoy en nuestros centros Sentinela no están saturados de pacientes. Esto ha sido todo por hoy en la presente emisión de su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de Instagram por Falconia TV y balanceinformativo.be, quien tuvo el gusto de Irín de Pablos. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!